Llegó el momento de proteger a todos los mexicanos. A todas las personas que quieran estar protegidas, esto es para ustedes. En Inter.mx queremos que pruebes lo que significa apuntar con un seguro. Por eso te regalamos uno para que protejas tu celular. ¿Estás seguro? ¡Seguro, seguro! Es parte de la misión de proteger a todos los mexicanos. Entra a Inter.mx y descubre lo que es estar protegido. Llegó el momento de proteger a todos los mexicanos. A todas las personas que quieran estar protegidas, esto es para ustedes. En Inter.mx queremos que pruebes lo que significa apuntar con un seguro. Por eso te regalamos uno para que protejas tu celular ¿Estás seguro? ¡Seguro, seguro! Es parte de la misión de proteger a todos los mexicanos Entra a inter.mx y descubre lo que es estar protegido